y bueno hoy estoy haciendo como como decirlo en tres palabras si votar flip challenge ya sé que ya obviamente ya no se hace una fecha de pero la puta madre son de mierda pero bueno yo lo quiero hacer y después de si tenemos buen buen crédito en este vídeo ponele que los likes los likes es bastante para mí porque también recién un suscriptor ayer bueno el thomgamer ya viene pero bueno y nuestro vídeo llega a cuatro likes igual que el de minecraft de los banderas pero ese no va a ser cuatro likes un like para los más blogs o estas cosas y si quieren un gameplay de fifa bueno ¿qué será que será? esto está bien vamos a ver venimos en un pequeño color esto está bien vamos a grabar ¿De qué? ¿Estás perdiendo? Algo así Te atira bien Tira bien, un momento Tome Bueno, por ahora vamos a buscar Bueno Las botellas Las putechicas Esa no Esa no sirve Es de plástico ¡Fuck! ¡Oh, fuck! ¡Esa! ¡Corre, corre, corre! ¡Te voy a pasar por la jungla de los moños! ¡Ahí tiene bichos! ¡No tiene! ¡Tiene dos arañas! ¡Tiene como dos o tres arañas! No sé si lo vi No creo que lo hayan visto Pero tenía dos o tres arañas ¡Lol! Tenía dos o tres arañas No me lo creo No me lo creo Pero aquí voy a ver otra ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Qué se me cae! ¡Fuck! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Una mosca! Bueno, vamos ¡Qué frío la puta! ¡Qué frío la puta! ¡Tanme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!